Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una para recogerla En la radio canta con su nena Un beso de clase azul Y vamos a investigar el club Porque ella se lo queda Todas noches veo yo 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 Veo lo Veo yo Veo yo Veo yo Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Fase fequería Papi, yo te duro, yo tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la balena, jate Y ella dice Una suerte que es azul y vamos siguiendo a tu Porque ella solo te da Perdón, no te veía que Que, 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 que que Que, 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 que Se derrita y se deshace Lleita, bailele, desaparez que me Corre el camino, se explotando como TNT Tu bella que andame, la bella que anda el sien Mamita, si mucho pensalo, me voy con usted Lleita, bailele, desaparez que me Corre el camino, se explotando como TNT Tu bella que andame, la bella que anda el sien Mamita, si mucho pensalo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Jento que me incomode Por las noches de ella Anita, anita Beso, beso pluma Por lo de te TNT 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 Toma, 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 Toma